Silvia Tebler, comunicadora que tiene la provincia de Misiones, una excelente trayectoria en la calidad humana, es tremenda. Silvia, nuestra invitada especial el día de hoy. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un placer, un placer conocer la casa. Me invitaste muchas veces, pero es la primera vez que vengo, así que muchísimas gracias por abrirme las puertas. No, por favor, bueno, con ella vamos a conversar de todo un poquito, conocerla un poquito más en profundidad, saber un poquito lo que piensa, su trayectoria, y de esto que es tan complejo, tan sensible, que es comunicar en estos tiempos, ¿no? Donde todos los días uno tiene que estar repensando y mirando qué pasa, para que los mensajes sean cada uno. Así es, donde no solamente la información, Silvia, es protagonista y viene con un dinamismo y es una cosa que lo que dijimos hace un minuto probablemente hoy ya no es noticia, la noticia cada vez con una vorágine más tremenda y el rol del locutor, del periodista, del comunicador se vuelve crucial en esto, ¿no? El juego no solamente de la calidad de la información, sino que de la calidad formativa del comunicador, ¿no? Por supuesto que sí, la formación. Vos sabés que para mí ese es un tema importantísimo, ¿no? Vos lo sabés María Fernanda, en una época nosotros lo sabemos el comunicador, voy a decir comunicador para explorar a todos, ¿no? Exacto. Se hacía en la calle, se hacía en el día a día. Y hoy quedan todavía algunos de esos comunicadores y yo los respeto muchísimo, muchísimo porque son los que nos abrieron el camino. Ahora, si podemos aunar eso con la formación, creo que logramos un profesional completito, ¿no? Una profesional completita también, integrales ambos. Eso con respecto al tema de la formación y lo que decían recién, cuál es importante es que uno pueda, que una pueda también comunicar aquello que es lo más cercano a la verdad, ¿no? Porque todos tenemos una interpretación de la verdad, de pensar que lo que comunicamos es la verdad, es realmente ser muy inocentes, pero no porque uno lo haga a propósito, sino porque uno tiene toda una vida adentro, y entonces lo que yo puedo estar viendo por la ventana no es lo mismo que ustedes van a estar viendo, pero es lo mismo, es el mismo paisaje. Sí, pero cada uno lo ve desde su lugar. Su belleza, sus convicciones, nos atraviesa todo eso, ¿no? Exactamente. Y si además de eso vos ponés un medio de comunicación que es dentro del cual estás, entonces, y el medio de comunicación tiene su editorial, que es totalmente válido, totalmente válido, y cada una tiene su editorial, e independiente no es ninguna, vamos a ser sinceros, entonces, vaya si es importante el rol del comunicador o de la comunicadora, ¿no? Tratar de ser, yo creo, lo más, a ver, lo más sincero es con uno mismo. Uno no puede mentirse a uno, ¿no? Cuando llega el momento y uno se está mintiendo ya en el lugar donde está trabajando, se está mintiendo a sí mismo, me parece que es el momento de decir, bueno, muchas gracias, me voy a otro lugar donde pueda, por lo menos, ser fiel con uno mismo, ¿no? Y a partir de allí, bueno, ser fiel con la audiencia. Pero, ¿y qué pensás, por ejemplo, con la aparición en estos tiempos de las redes sociales, también incluyendo información? Es tremendo. El tema de las redes sociales es tremendo. Hay una sobreabundancia de información, ¿no? ¿Ves información o información? Y un poco de todo, un poco de todo, ¿no? Porque uno, ojo que mucha gente desinforma queriendo informar también. No todo el mundo tiene malas intenciones. Lo que pasa es que cuando vos querés informar, tenés que tener una responsabilidad, así sea desde tu Facebook. Entonces, si te llega o desde, mira lo que te digo, desde tu WhatsApp, más íntimo que WhatsApp, no sé si hay en estos momentos. Entonces, si vos querés decir, bueno, quiero informar que está pasando esto y me llega una cadena, ahí es donde yo tengo que tener la responsabilidad, ya ni como comunicador, como persona humana, como ser humano. ¿Sí? Si yo doy a conocer esto, ¿estoy ayudando o no estoy ayudando? ¿Por qué primero no pregunto? ¿Y por qué en vez de mandar la cadena y después poner, ¿alguien sabe de esto? No, no mando la cadena y pregunto, che, me está llegando una cadena, alguien sabe, pero no la mando, ¿entendés? Entonces, a partir, pero ya no es un tema ni siquiera común. Pero vos apreciás de que, por ejemplo, la gente ha cambiado también esa manera de informarse, diciendo, antes replicaba esa información, no importa de dónde venga, la reenviaban en los WhatsApp, en las cadenas de WhatsApp, ahora me parece que, por ahí mira, vamos a informar, a ver, ¿quién es el que está diciendo este tipo de información? Vos sabés que sí, y por lo menos la gente sospecha que puede llegar a ser una fake. Claro. Yo lo veo más en los grupos. Ya se lo mira o se ve de otra manera. Sí, 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 como que los grupos, alguien, un grupo de ex compañeros de la secundaria, me dicen, Silvia, esto es... Usa la que formar, claro. Tomar enfrente y eso, claro. Antes no se hacía, y antes no se hacía. Entonces veo que hay un pequeño cambio. Pero hay gente a la que le encanta el modo, le encanta apreciar, de todo, hay de todo, ¿no? Como cantidad de seres humanos. Pero quiere decir que recurren, que vuelven otra vez a recurrir a los medios oficiales y confiables. Tradicionales y confiables. Y ojo, que ahí hay otro tema. Ahí entramos en otro tema, porque cuando vos decís confiables, ¿qué medios tradicionales son confiables? Confiables, ¿qué quiere decir? Claro. Y ahí sabés que es importante, es importante saber por dónde viene la noticia. Si vas a leer, léeme Clarín, léeme La Nación, pero léeme Página 12, léeme, mírame, qué sé yo, mírame Telefe, pero mírame también Canal C5N. La diversidad. La diversidad, todos los frentes. Pero la mayoría de la gente no lo hace. No, la mayoría de la gente no lo hace. Hablaste, Silvia, de la escuela secundaria. ¿Dónde la cursaste de estudios? Mirá, yo entré a los cuatro años y salí a los 17 del Colegio Santa María, como acá, María Fernanda. Un colegio que amo, amo con todo mi corazón, con todo lo bueno y todo lo malo, porque nada es todo bueno ni todo malo. Y una vez que terminé, yo soy profesora de danzas clásicas. ¿También? Sí, sí, cuando muy jovencita fui profesora. Y después empecé a hacer la carrera del ocultador nacional. Bueno, hicimos el mismo camino que yo también, ¿eh? Parecía que estuve escuchando la carrera de danzas clásicas. Sí, sí, sí. ¿Y cómo te nace esa idea de la comunicación? Mira, yo desde chiquita lo estaba acordando también con mi compañera de la secundaria y me decía, Silvia, en estos días fue el día de... Ay, se me fue de qué fue el día. Bueno, me decía, Silvia siempre fue nuestra conductora. Y vos sabés qué acto que había en el colegio, acto que yo me mataba por conducir. Yo tenía que conducir, actuar. Mi mamá me hacía los vestidos, me hacía la ropa, me ponía las tres, bailaba, actuaba. Y hay otras chicas a las que no les gustaba. Evidentemente, ella te viene. Para mí te viene de adentro, ¿no? Con la danza yo amaba estar en el escenario. Vos me decís, andá al escenario, ponete delante del micrófono y soy feliz. Entonces creo que te viene un poco de eso. Cuando vi que el tema de la danza no iba para... No iba para ningún lado, entonces dije, bueno, tengo que estudiar algo, ¿no? Y ahí me puse a estudiar la carrera de locutor, pero porque vi, busqué, mire, esto no, esto no. Este me gusta. ¿Pero sos una de las primeras promociones? La segunda promoción. Claro, la segunda promoción. Sí, sí, sí. Una promoción que dio, por ejemplo, a Alicia Poterala, a Gustavo Verón, Jorge Curle, todos somos de esa segunda promoción, ¿no? De la primera, por ejemplo, Marita Ebevié, Hugo Benítez. Somos promociones de algunos de los cuales... No, yo cuarta o quinta, por ejemplo. Ella es más joven que yo. Sí, sí, sí. Ella es más jovencita que yo. Las dos somos muy jóvenes, pero ella es más joven. ¿Y si tenés que comparar con los locutores que van saliendo en las últimas promociones? O sea, que también te desempeñás como profesora, una de las profesoras de la carrera, ¿no? De la carrera de locutor. Estudié hace 20 años como docente en la materia oratoria, ¿sí? Así que sí, los conozco bien. Y son los chicos de esta época, son los millennials, ¿sí? Lo que yo veo, a diferencia de cuando yo entré, entraba mucha gente ya grande que estaba en los medios y que quería el título. Ahora ya entra la inmensa mayoría de los chicos que terminaron la secundaria. O sea, imagínate, 17, 18 años, 19, ¿sí? Y son los millennials, vienen con todo esto de las redes sociales, la imagen, el deseo de comunicar desde otro lugar. Hoy hablábamos de la imaginación de las redes sociales. Ellos están metidos en las redes sociales. Para ellos es el día a día. No pueden estar sin el celular, ¿sí? ¿Y hacia dónde va la mirada de ellos? ¿El concepto de qué informar o en qué involucrarse? ¿Qué les interesa más el día a día? ¿Les interesa más la política? ¿Les interesa más los cambios? ¿Dónde va la visión? Mira, hay de todo. Vos sabés que los chicos vienen de todo. Cada uno tiene su propio interés. Vos sabés que yo lo puedo ver y veo con mucha alegría que los chicos tienen muchos intereses. Muchas veces nos quedamos con ese cliché. Yo tengo hijos adolescentes. María Fernanda también nos quedamos con ese cliché de que a los chicos no les gusta leer, que no les interesa nada, que están en la pavada. Pensemos nosotros a los 18 años. También estábamos en la pavada. Seamos sinceros. Es lógico porque vos tenés esa edad. Pero uno ya va intuyendo alguna cosita y en los chicos se intuye alguna cosita. Cada uno tiene su... La verdad es que cada uno tiene su perfil también. Carlos muchas veces, muchos me dicen, Profe, yo nunca, nunca voy a hacer televisión. En mi vida voy a hacer... Al año siguiente los estoy viendo en la televisión. Porque les ofrecieron y aceptan. Y yo les digo, es un desafío. La carrera del locutor nacional, por ejemplo, te lleva a... Vos podés ser, por ejemplo, responsable de prensa de un organismo, siendo el locutor nacional, más allá de conducir un programa de radio, un programa de televisión. Podés estar en relaciones públicas, podés estar en protocolo, podés ser un periodista económico, político, ¿sí? Desde la carrera del locutor nacional. También desde la carrera de periodismo. Por supuesto que sí. Lo que te da el locutor es poder hablar bellamente, entre comillas, delante de un micrófono. Esa es la parte que te da la carrera del locutor. Yo le digo a los chicos, acá voy a hacer mucha, mucha propaganda en esta carrera. Les voy a decir a los chicos. Les digo, si ustedes quieren hacer radio o televisión, estudien la carrera del locutor. Después estudien periodismo a cambiar. Estudien todo lo que puedan. Esa soy yo. Hay que estudiar. Ahora, Silvia, ¿y cómo te fuiste acomodando, no? Con respecto, o cuando nace esta cuarentena. Este problema que tenemos todos los seres humanos en el mundo y reinventarse la palabra que todo el mundo está utilizando últimamente para enseñar dentro de la carrera. Claro. Fue todo un tema. Vos sabés que donde yo más lo sentí es justamente en mi papel de docente. Porque en el Canal 12, por ejemplo, yo nunca dejé de ir. Nunca uno dejó de ir. Para nosotros no existió cuarentena ni nada. Se trabajó más todavía. En la carrera, sí. Imagínate cómo das una materia como oratoria, que es enseñar a hablar a los chicos en público, a conducir un evento, un acto, por su... Yo uso Jitsi, en realidad, la plataforma Jitsi. Por la plataforma que fuere. Entonces, bueno, los chicos tuvieron que grabar... Es muy, muy gracioso. Tuvieron que grabar videos de sus discursos. Yo tenía que preparar un discurso. Grabar el video del discurso. Pero cuando me grababan el video del discurso, me lo grababan como si fuera la materia televisión. Paraban y miraban a la cámara, que era el celular. No, chicos, no. Ustedes tienen un público adelante. Dejen el celular ahí ni lo miren. Es casi un ejemplo anecdótico, pero si a mí me pasó, yo me imagino el resto de las materias. No es fácil. No es fácil. Yo entiendo a los docentes cuando realmente cuentan todo lo que sucede. Y si vos te pones del lado del alumno, un chico me dice... Yo enseño también en la carrera de director y productor de radio y televisión del Montoya ISEC, en serio, la materia taller de redacción. Y entonces un chico me dice, profe, no me pude ni conectar. Estuve, vive en El Dorado, estuve todo el día sin luz. El otro me dice, se me rompió el celular, profe, no tengo nadie que impedir el celular. Por celular estudiar, ¿sí? No todos tienen una linda computadora, una buena conexión de internet. La otra vuelta había rayos. Una chica me dice, profe, yo me voy a desconectar. Si se me llega a caer un rayo en mi compo. Y yo digo, listo, nos desconectamos. ¿Qué vamos a hacer, no? Entonces, yo creo que si algo nos enseñó esta pandemia, es adaptarnos más todavía. Pero el ser humano, desde que el ser humano salió ya de África, hace cientos de miles de años, el Homo Sapiens, y se terminó adaptándose a lo que somos hoy, ¿no? Así que, bueno, de alguna manera nos adaptaremos y saldremos adelante. Pero no es fácil. Por ahí este proceso fue muy acelerado, adaptación, porque en realidad las redes ya estaban, se venían, el uso del celular, de la computadora, pero de golpe, verlo de otra manera, verlo de lo laboral, de la docencia. Exactamente. Y a veces inclusive el tema de los padres cuando chicos. Claro. El tema de las escuelas, o sea, una cosa del docente, el alumno, pero el papá también, o la mamá también, que a lo mejor no le prestó mucha atención al día y de golpe tener que hacerlo. ¿Vos estás como gerenta periodística? Gerenta periodística de Canal 12 desde el 20 de diciembre pasamos. Desde el 20 de diciembre. Exactamente. Si antes me había desempeñado siempre como locutora periodista, como conductora de noticieros. Y... ¿Qué mirada de la realidad tenés? ¿Hacia dónde va tu mirada cuando vos decís cuando tengo que generar un producto, tengo que enviar gente para hacer esta cosa? Sabemos dónde está la preocupación en este momento, ¿no? Sí. Pero no es solamente eso. Hoy, de hecho, Ramón fue a la costanera y vimos cómo se integraba la policía, patrulleros, se habló también de los bares y restaurantes, se habló de... Bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero desde tu lugar, ¿cómo vas mirando eso? Vos sabés que... Hay algo que a mí me gusta mucho y me parece muy importante y es darle la palabra a la gente, ¿no? Nosotros tenemos la palabra, todos ustedes, acá nosotros cuatro tenemos la palabra, ¿sí? Cuando vos salís a hacer una cobertura, por ejemplo, ¿sí? Ahora hay un acto en profundidad, como los que fueron los periodistas, a la tarde y otro no verá. Bueno, nosotros vamos y hacemos, por supuesto, la nota, la hacemos a quien corresponda, al funcionario, si va a alguna nota. Pero también al público, al vecino, al productor, a la colona. Me encanta decir colona, porque colona y colona. A la mujer que diariamente tiene que alimentar a sus hijos y encargarse, como vos decís, de que vayan a la escuela. Al papá que se quedó sin trabajo. A esa gente también hay que darle el micrófono y que pueda decir lo que tiene que decir, ¿no? Otra cosa, vos sabés que yo recuerdo cuando estudiaba, la coordinadora de nuestra carrera era Ángela Gularte, divina, una mujer espectacular. Ella trajo la carrera posible, con un empuje. Ángela, si está escuchando, le mando un beso, que la quiero un beso. Y Ángela nos decía, cuando, nos decía, si ustedes trabajan en televisión y nunca me voy a olvidar de eso, dice, cuando, antes de que se apague la luz del estudio y se termine el noticiero, ustedes tienen que dejar una sonrisa en la gente. Eso no quiere decir que vos lo engañes o que le digas, está todo bien, vivimos en Suiza. No, no es así. Sino buscarle la vuelta para que la gente también reciba un mensaje de esperanza y de que sepa, como te dije recién, que el ser humano es adaptable, que puede cambiar, que esto va a mejorar, que de hecho, desde que salimos de África hace cientos de miles de años, no dejó de mejorar la situación del ser humano. Por supuesto que el camino es súper difícil, pero de alguna manera uno le encuentra la vuelta. Por eso es lindo destacar también esas historias de emprendedores. Por ejemplo, hoy en la mañana un informe que hizo Canal 12 de dos chicos, digo, porque son jovencitos, 20 añeros, ellos son diseñadores gráficos, profesionales los dos. en su casa de Candelaria decidieron plantar digamos productos de la huerta, sobre todo de hojas verdes, con este nuevo sistema llamado hidroponía. ¿Sí? Un éxito tiene una chica y muchachito que vos lo des re urbanos, re... vos decís, estos chicos van a estar en posadas, trabajando... No, decidieron quedarse en la chacra o en su quintas, porque si no es una chacra... Entonces, si vos mostrás eso también y no estás mostrando todo el tiempo el accidente de tránsito, el muerto, el herido, los miles muertos por COVID, lo tenés que informar, obviamente, pero también mostrá lo otro, porque si no la gente queda apabullada con esa sobreexposición de información y no sabe para qué lado salir a correr. Entonces, nosotros tenemos una hora de noticiero. María Fernanda tiene en el resumen en Canal 12 a las 23.30, tiene media hora de programa, pero ella deja siempre un mensaje, un algo de esperanza. Nosotros también tratamos de dejar eso. A mí me parece que va por ese lado. Nadie come vidrio acá y no todos tenemos cinco años y creemos que la vida es feliz. Perfecto, perfecto, pero también seamos coherentes. Ahora, Silvia, desde el lugar donde estás, ¿cuál es el perfil de periodista o locutor que elegís para conducir cada uno de los noticieros o los flashes que se encuentran? Ha tenido un cambio también en el canal, Ha tenido un gran cambio. Ya con la incorporación de Silvia en ese rol, en ese lugar, en un lugar importante, en un lugar destacado, en un lugar gerencial, fundamentalmente, que nunca había sido ocupado o si en algún momento por alguna mujer. ¿Vos sabés que yo creo que en algún momento sí, es probable? en estos 40 y casi 50 años que tiene el canal, ¿no? Sí, son muchísimos. Son muchos. En este momento, por ejemplo, el canal tiene siete gerentes de los cuales somos tres mujeres. Así que falta uno más. Exacto. Tiene que ser mayoría. Tiene que ser mayoría. Tiene que ser mayoría. Son siete. Son siete. Son más mayoría. Pero lo importante es que el canal por ahí ha rescatado, digamos, me ha rescatado a mí que vengo desde el canal, o sea, de alguien de adentro. Así que es muy importante. En estos momentos ha habido un cambio muy importante en el canal con respecto a la imagen y con respecto a una renovación. Es como que en un momento se pensó en el canal y se dijo, bueno, llegamos hasta acá. Tenemos 40 y pico de años. Si no tratamos de hacer un refresh, vamos a usar una palabra de moda, nos caemos, nos morimos, desaparecemos, como muchos otros canales de aire del interior que son del Estado. Entonces ahí se dijo, bueno, listo, acá hay que cambiar. ¿Para qué lado vamos? Y fue muy difícil, es muy traumático también para mucha gente. El cambio cuesta. Sí, porque incluye muchas cosas. Y el cambio cuesta, siempre cuesta. Y hay gente más acostumbrada a cambiar y otra no tanto. Se ha visto en todos los niveles de la vida, en todos los organismos públicos, privados. Entonces, cuando se ha decidido esto, bueno, la idea cuál era? La idea era también abrir un poco el juego. Por eso se ha hecho un casting, el primer casting más grande que se ha hecho en la provincia de Misiones se hizo en Canal 12. Fue en febrero, el fin de semana del 15 de febrero, sábado y domingo, cientos de personas vinieron, mujeres y hombres, chicas y chicos, grandes y no tan grandes. Pudieron demostrar lo que hacían, Canal 12 por esto con la colaboración de gente de Buenos Aires con mucha experiencia en el tema del casting y ellos fueron quienes fueron eligiendo las conductoras y los conductores. Hay muchos muy jóvenes, algunos tenían experiencia, otros no tenían experiencia. La inmensa mayoría está estudiando en estos momentos y es que ya no lo hacía carreras acordes para la comunicación. porque lo que pide el canal es lo que pide el canal. Y después hay otros conductores y conductoras que ya estaban y que han quedado como María Fernanda. Por ejemplo, Annalicia Poterala, por ejemplo, Marcelo Jiménez, por ejemplo, Maxi Acosta y Ailil de Verón y al mediodía. O sea, gente que ya estaba, otra gente que estaba cumpliendo otras tareas y después gente nueva. Y el gran desafío es Canal 2 es una escuela. Vamos a ser sinceros. Los chicos van, digo los chicos con todo respeto, no porque no los trate de profesionales, van a aprender también. Pero aprender significa un costo, significa darles tiempo, enseñarles. Hace poquito terminó una capacitación que organizamos desde informativo con una fonoaudióloga que está en la carrera de locutor nacional para que a las conductoras y conductores les enseñe lo básico. Lo primero es la voz. Primero. ¿Vos estás sana o no? Partamos de ahí. Bueno, está sana. ¿Cómo acomodarla? ¿Cómo darles matices? ¿Cómo elevarla a vos? El canal invierte en eso. Invierte porque hay que invertir económicamente y en tiempo. Y lo hace. Y eso me parece que es importante. Me parece que es una escuela. Y yo siempre digo nos podemos equivocar o no, pero ¿saben qué? Los que hacemos nos equivocamos. El que nunca se equivoca está sentado en un rincón y se está matando de risa de voz. Pero no es justo tampoco. Entonces, hacemos, nos equivocamos, aprendemos de los errores y la próxima la hacemos un poquito mejor. Es muy enriquecedor para toda esta nueva generación que hay de comunicadores como el 12, por ejemplo, empezar a ver desde el lugar de trabajo y hacer lo que ellos por ahí les gusta hacer. O sea, tener un programa de entretenimiento, hacer una conducción de un bloque informativo o lo que sea, pero con responsabilidad. Claro. Que no es lo mismo de hacerlo en forma anónima o mandar un mensajito o algo. Claro. Si tuvieras que identificarte con algún tipo de periodismo, ¿cuál es el que más te atrae? Tenemos de todo, ¿no? Entrevistas, periodismo, etc. ¿Cuál es el que más te atrae? Me encantan las entrevistas. ¿Claro? Las entrevistas. Sí, en una época yo tenía un programa que se llamaba, fue muy re original, Entrevistas, se llamaba. Yo trabajaba en ese momento, en el momento era coordinadora de comunicación del Centro del Conocimiento y teníamos un programa en Canal 12 también y a la vez conducía en Canal 12 en un noticiero y me encanta entrevistar y ¿sabés a quiénes me gusta entrevistar por allí? A la persona detrás del personaje. Sí, vos entrevistás a gente muy conocida y he entrevistado por ejemplo a Ramón Ayala. Pero también a, por ejemplo, a una persona que se dedica a hacer algo en especial y que no es famosa, digamos, ¿no? Porque todos tienen una historia que contar. Básicamente me gustan las historias. Me encantan. Las historias de vida. Las historias de vida. Y también me gusta mucho escribir. No tengo tiempo. Algún día, tal vez me jubile y me dedico a escribir. ¿Pero qué te gusta más? ¿Entrevistar o ser entrevistada? No, entrevistar mil veces es más fácil. No se imagina lo difícil que se está acá. porque es difícil para los locutores, no sé, a mí me cuesta muchísimo cambiar el rol. Sí, invertir el rol. Invertir el rol. Sí, sí, sí. Vos sabes que sí. Y a mí me ayudó mucho en eso la carrera de la licenciatura en periodismo. Yo contaba María Fernanda. María Fernanda, yo terminé la licenciatura hace como 16 años. En tiempo y forma re buenas notas. Y desde ahí tengo acá atrás la mochila de la tesis. Ah, la voy a terminar. Voy a terminar este año, ya ves lo profuse. Pero el periodismo me dio todo eso que yo ya tenía por oficio. Yo empecé como locutora anunciando temas musicales. De a poquito fui haciendo más cosas, me fui involucrando, terminé como conductora de programas periodísticos en la radio, luego fue conducir los noticieros en Canal 12. Pero, y esa licenciatura en periodismo me dio ese sistema, esa estructura periodística que por ahí me faltaba, que yo la tenía del oficio, ¿no? Y la teoría, la teoría, las teorías de comunicación y demás, donde vos lees y vos decís, ah, esto que yo intuía tiene una razón de ser. Y es que ayuda muchísimo porque ese conocimiento que, bueno, yo tuve la posibilidad de ir acá a la universidad pública a la Universidad de Humanidades y he conocido docentes, profesionales de distintas cosas que realmente el conocimiento y la pasión que tiene y lo que transmite. Porque uno dice, como ya dijo lo recién, uno también cree saberlo o piensa que y el estudio lo que ayuda es decirte, bueno, lo que vos sabés tiene de esta mano, de esta mano, es de esta manera porque tiene esta historia y esa es la mirada que cambia más allá de la técnica en sí mismo, ¿no? Claro. Que es fundamental. Yo valoro mucho porque también de policía pasar a hacer locuciones y después pasar a ser periodistas no ha sido fácil. Me imagino que no. Las técnicas en su momento, ¿no? De pasar a ser guardia y hacer... Y los recursos eran diferentes también. buenos días, escúcheme. Escúcheme. Atención. Escúcheme. Ponía la sirena, Carlos, ¿no? Claro, por eso yo valoro muchísimo. Claro. Capacitarse y dar la oportunidad que se capacite. Ahora, Silvia decía que como profesora de algunos alumnos en la carrera de locución escuchaba decir yo televisión nunca voy a hacer. Bueno, a ver, Silvia, ¿qué preferís? ¿Radio o televisión? Ay, lo estás haciendo. Vos estuviste hablando a la mañana con una persona en el canal y le digo mirando Conexión 1217 a Ana María, a Marlene, al gringo y le digo ay, qué lindo que es ese radio porque es una cosa distinta y especial. Pero después veo la televisión y me encanta. Entonces, no, no te puedo, disculpame, no te puedo, no podría elegir entre ambos. Me encantan los dos, me encantan los dos. Realmente, cada uno tiene lo suyo. Entonces, estamos en el medio, radio y televisión. Sí, 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 por supuesto. Redes me he tenido que, me he tenido que ayornar, sí, porque nosotros somos, la verdad que una generación que no ha nacido y que yo cuando era chica en mi casa no teníamos teléfono fijo, no lo teníamos porque acordate en esa época era Entel, ¿no? Vos pedías un teléfono y tardaban años en ponértelo en tu casa. Yo les cuento a mis hijos y no entiendo, hasta que por fin tuvimos teléfono. Entonces, nosotros venimos de esa generación y ahora tener este aparatito que es una maravilla, yo digo, es una maravilla, yo estoy muy amigada porque se resuelven tantas cosas en pocos minutos, con mensajes, con audios y demás, pero bueno, uno ha tenido que ayornarse, ¿no? Uno ha tenido, yo tengo Facebook, tengo Instagram, tengo Twitter, para cada uno una cosa distinta, pero soy muy respetuosa y enseño a mis hijos a ser respetuosos, pero primero con uno mismo. Esto es un arma de doble feelings. Acá vos no tenés idea de quién puede estar mirándote y con qué intenciones. Entonces, si vos lo manejás con responsabilidad, como todas las cosas en la vida, que no quiere decir que uno no se divierta, podés subir TikTok, podés subir videos para reírte y todo, pero fíjate lo que subís, ¿no? Y si no lo podés mantener después y no lo podés firmar, más vale no lo subas. Oye, aparte, esto que decías, ¿no? De que el alcance, uno no dimensiona esto, que lo estamos viendo acá en este espacio tan pequeño, hacia dónde llega, hasta dónde llega y estando fundamentalmente, ¿no? En internet también, estamos llegando a cualquier parte del mundo. Estamos probablemente ayudando a tomar una decisión a alguien en un momento determinado, influimos en una cuestión psicológica, emocional, a tomar una determinación. Quizás estamos hablando de una situación de violencia, por ejemplo, que esté viviendo una mujer, Silvia, y la forma en que estés contando la noticia y las palabras que estés dando, podés estar ayudando a esa mujer a salir de una situación complicada, ¿no? Por supuesto que sí. Ahí va nuestra responsabilidad, ¿no? Ahí va lo que yo decía recién de entender que por ese lado va. Pero María Fernanda, vos sabés que llegamos tanto, llegamos a lugares donde no nos imaginamos, entonces cuando... Entonces también está bueno, como yo decía hoy, dejar siempre una esperanza, entonces, pero contar también lo que está sucediendo y esa realidad, por ejemplo, el tema de las mujeres es un tema para mí muy sensible porque aparte, si somos mujeres, pongámos no del lugar de las mujeres. Muchos hombres que se ponen en el lugar de las mujeres y es magnífico, pero si no lo hacemos las mujeres, o sea, chicas, pongámonos serias. Entonces, y el tema de la violencia contra las mujeres es un tema realmente muy, muy, muy impresionante y que uno no sabe dónde puede estar sucediendo porque suceden todos los estamentos de la sociedad. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Importa mucho lo que se está diciendo como también la forma que se está diciendo. La forma, la que se... Mirá que hemos tenido unas discusiones y María Fernández de las más férreas defensoras me encanta, por ejemplo, en informativo con respecto a qué palabras usar, ¿eh? Y usar la palabra femicidio o no usar la palabra así de básico, ¿sí? Y entonces, sí, pero si nosotras estamos capacitadas, si hemos estudiado, si entendemos cómo viene la mano, si sabemos por dónde va, entonces uno también se planta desde un lugar de conocimiento porque plantarse es el lugar del capricho, no tenemos 12 años, ¿eh? Me encapricho y no quiero que mi mamá me haga una colita, quiero llevar trenza. No, no, desde ese lado no, ¿sí? Plantarnos desde el lado del conocimiento y de la fundamentación. A mis alumnos siempre les digo que yo siempre defendí presidenta, más gerenta y me dice ¿por qué, profe? Bueno, entonces yo les digo chicas y chicos, ustedes está bien, usen cualquiera, pero úsenlo con fundamento. Bueno, si lo van a usar porque, ah, porque me gusta, porque está de moda, no, no, porque ustedes son comunicadores. Entonces, yo quiero decir gerente aunque sea una mujer, bueno, pero ¿por qué? Y yo lo fundamento. Claro. Me parece que por ese lado va, ¿no? Pensar siempre en el otro en el que está escuchando, en qué puede llegar a generar en el otro, ¿no? y eso hace tal vez a las nuevas generaciones fundamentalmente tener que abrir mucho la mirada, ¿no? Que piensen tal vez que lo que están diciendo, lo que están haciendo, no es solamente lo que están haciendo, sino lo que puede llegar a ocurrir del otro lado. y el tema, por ejemplo, de la violencia de género, el tema de suicidios, son temas tan complicados. Yo siempre, a veces, hablo con ellos y con otras personas de la comunicación y el espectáculo, esa mezcla tan rara, donde, ahora está un poco tranquilo en algunos aspectos, pero hubo un momento donde la televisión espectáculo a nivel nacional, era tremendo, de la tragedia, todavía lo hacen algunos, lo hacen todo un espectáculo y en realidad, no siempre el espectáculo es bueno, como la cultura es la reiteración de las cosas. Claro, claro, claro. ¿Vos sabés qué? Dos cositas y rápido. Yo ahí veo que el ser humano ha avanzado y avanzado mucho. ¿Vos acordate de la televisión de los 80 y los 90? Los 90 de Borda, como dijo Moria Casan, que no es santo de mi devoción, pero lo dijo una vez. Acá la televisión derrite grasa, dijo, palabra bastante grasa, pero es cierto, el negro almedo con todas las chicas, hoy sería impensada una televisión de esa clase. Y Franchella mismo. Sí, Y Franchella no es, por ejemplo, o por ejemplo, Tinelli hasta hace un tiempo, le portaba la pollerita, eso no fue hace tanto. Y hoy es impensado y hoy la sociedad lo ve con malos ojos y los jóvenes y los ve con malos ojos. Yo veo en los ojos, a ver que veo en los jóvenes, Carlos, veo una gran responsabilidad ecológica. Es increíble como los chicos, este planeta nos están dejando, te juro que es así como hablan, y no solo los de mi entorno, yo los veo en todos. Y lo segundo, la igualdad de géneros. No digo que no exista, no digo que no exista violencia, ni seguro que existe, pero hay una mayor inclusión, igualdad de género, los chicos no tienen ningún problema con el género que sea el otro. Es más, ven con malos ojos cuando alguien grande discrimina. Y yo digo, bueno, tan mal, un mundo tan feo no les estamos dejando, porque de última nosotros tuvimos que sufrir muchas cosas para dejarles a ustedes esto. Tan mal no lo hicimos, y a lo mejor nuestros padres tuvieron ganas pero no les daba, pero de alguna manera nos formaron a nosotros para que nosotros sí podamos ser en la generación que les pase a los otros. No sé, yo siempre veo la vida con optimismo y creo que muchas cosas se han mejorado, me parece. Silvia, la última, ¿qué te ha dejado hasta el día de hoy hacer lo que haces? El egoísmo, tu docencia, como persona, ¿qué te ha dejado, qué te deja todos los días? Qué buena pregunta. ¿Vos sabés que yo, ¿qué me ha dejado? ¿Vos sabés que lo mejor o lo que yo más valoro es el cariño? El cariño de la gente, el cariño de mis exalumnos que me ven y me dicen profe. Como yo empecé hace 20 años a enseñar y en esa época, ponele, yo tenía alumnos de 25, 25 ponele, hace 20 años hoy ya son hombres y mujeres de 45 y por ahí me encuentran en el super profe, ¿viste? Y la gente se ha vuelto que te dice profe, no soy tan grande, ¿no? Él era grande. Él era grande, era un chico creyente. Yo empecé hace mucho. Pero ese cariño para mí es importante. ¿Sabés qué? Que te crean buena persona. Eso para mí es fundamental. y ahora que estoy en un rol en el que no... Bueno, sí, en el centro de pensamiento también, pero ahora es como que hay mucha más gente a mi cargo, digamos, ¿no? Que la gente piense que vos sos una persona que busca la justicia. Porque nunca vas a lograr que estén todos de acuerdo con tu forma de pensar. Yo tengo que tomar decisiones. Y a mucha gente puede no gustarle y a otras sí. Pero si vos tratás de tomar esa decisión de manera justa, que por lo menos digas, ¿sabes que no estoy de acuerdo con lo que hiciste? Pero entiendo que buscaste lo más justo. Pero sobre todo eso que te crean buena gente. Porque uno se puede equivocar, uno puede hacer cosas que no están bien, pero Silvia nunca tuvo mala leche. Y eso para mí es fundamental. Y lo otro fundamental para mí es que mis hijos creen que fui buena madre. Porque para mí, más allá de todo lo que he logrado en la vida profesional, no hay nada más importante que ser mamá de mis dos hijos, ¿no? Y si ellos piensan que he sido una buena madre con todos los errores que tiene esta madre, bueno, creo que para mí por lo menos va en la escala humana. Lo otro es maravilloso. La oportunidad que me dio Canal 12 de ser gerenta ahora para mí es increíble. Yo jamás me lo hubiera pensado. Fue una de las sorpresas más grandes de mi vida cuando me llamaron para esto y me parece maravilloso. Y yo digo, bueno, algo habré hecho bien. Pero primero pongo la escala humana. Y a mí me gustaría destacar, si me permite eso, de la capacidad que tiene de gestionar lo más valioso que tiene una empresa pública-privada, que es el recurso humano. Es fundamental, porque ella tiene que encontrarse con el profesional, pero detrás de ese profesional está la persona con sus problemas, con sus cosas y no tiene que poner la cara, tiene que poner... Dejar los ánimos, tiene que saber cómo administrarlos y quiero decirlo y seguramente lo voy a decir en nombre de mis compañeros también del canal, es que nos sentimos muy contenidos y eso es muy importante, como dice Silvia. En esta administración de recursos es no solamente veo el factor profesional que eso sí te ubico en esto y te destino y te digo, mira, vos sos capaz de hacer esto. Yo le digo, me mandó a la calle Silvia y me dijo, vos podés hacer esto. Nunca hice esto. Porque nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Vos lo vas a hacer bien. Y fue trabajar así de una en un ambiente con un equipo diferente, más allá que uno dice, bueno, con la misma gente, pero en esos cambios de roles, en esa redistribución, uno se encuentra con otras personas, con otros equipos de trabajo y entender, ella tiene muy en claro el concepto del trabajo en equipo, no funciona de otra manera. Así que, yo creo que puedo llegar a ser vocera de varios de nuestros compañeros. Muchas gracias. Y es un enorme, un enorme orgullo para nosotros tenerte en ese lugar. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Silvia, muchísimas gracias por la visita. A ustedes, por la invitación, qué lindo que pasamos, qué rápido que pasó el tiempo. Para nosotros, es muy enriquecedor que hayas compartido con nosotros toda tu experiencia, todos tus sentimientos también porque todo esto, la pasión juega mucho y yo sé que son una mujer muy apasionada por lo que hace, así que en cualquier momento volveremos a estar con muchísimo gusto. Cuando ustedes quieran, felicitaciones a las dos mujeres allí profesionales que están de los tres, 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 operadora técnica, productora y editora. Qué capas, ¿ves? Y bueno, María Fernanda, quien tanto conozco, a ustedes dos caballeros y felicitaciones si me permitís un breve ver a la policía de la provincia que tiene esta radio que permite a profesionales del medio poder trabajar aquí y además a su propia gente, vos sos un claro ejemplo, profesionalizar. Así que muchas felicitaciones. Bueno, muchas gracias Silvia. Estuvo compartiendo con nosotros esta primera parte del segmento Silvia Taylor, una gran comunicadora que tiene misiones como dije al comienzo, gerenta periodística de multimedios, el Canal 12 como todos conocemos, ¿no? Bueno, los roles todavía no sabe que después viene la práctica en la infantería, todo, todo viene muy bien, ¿no? Ese es lo que dio por la estatura, por la estatura, sí, sí, vamos preparando los equipos, vamos preparando los equipos. Invítenme que a mí me gustaría alguna vez participar en esos ejercicios. ¿Por qué no? Dos incorporaciones. Con mucho gusto.